Buenos días, bienvenidos y bienvenidas a esta charla de socialización que vamos a tener hoy con Manuel Vélez Arboleda. Él es el director de la fábrica Terminal y el curador de la exposición La Nueva Norma, Híbridos y Sincretismos. Durante el mes de septiembre y octubre, no, octubre y noviembre, Manu, corríjame por favor, ¿cuáles son las fechas? Inauguramos el 15 de septiembre y estuvimos hasta el 3 de noviembre. Y durante ese tiempo tuvimos diferentes charlas, por si las quieren ver, con cada uno de los artistas. Bueno, Manuel, cuéntenos un poquito sobre la experiencia de la curaduría, la relación entre lo virtual y lo físico, como nos acaba de decir, con el espacio que tenemos aquí en Manizales y el espacio que tenemos virtual en Art. Bueno, digamos, la experiencia con la parte virtual ha sido muy satisfactoria. Digamos que se han podido abrir nuevas dinámicas y nuevas posibilidades allí y conectarlo con una exposición física era, digamos, el reto de este proyecto, que fuera un proyecto híbrido. Yo pienso que de alguna forma lo logramos llevando las personas, los espectadores que estaban en la exposición física, e igualmente la gente que estaban en la exposición física, igualmente la gente que estaba en dispositivos móviles y computadores y demás, tablets que ingresaban, podían tener una experiencia, digamos, de virtualidad. Pero, digamos que la experiencia de las personas que vivieron, el hecho de recorrer la exposición virtual dentro de la exposición física con las gafas, yo creo que esas personas se llevaron otra sensación, ¿cierto? Entonces, fue algo mucho más experiencial el hecho de asistir a la exposición La Nueva Norma. Entonces, en ese aspecto creo que cumplimos el objetivo de hacer una exposición híbrida, que lograra conectar lo físico con lo virtual. O sea, yo creo que Aixa, que también estuvo en la exposición, en la apertura de la exposición, y fue otros días, puede dar como fe de eso, que las personas que se colocaban los lentes o las gafas virtuales, no se las querían quitar, o sea, y querían estar todo el tiempo dentro de esa exposición. Entonces, en ese sentido, fue una prueba, digamos, superada. A mí me pareció ese un gran elemento dentro de la exposición física, las gafas, porque además, claro, empieza a ser un puente entre esto que usted dice de la virtualidad y la realidad. ¿Cuál es el interés de abordar estos dos espacios? Bueno, digamos, tocamos un concepto que hoy en día es algo normal, y es hablar de las siglas en inglés SIRL, que traduce como en la vida real, ¿cierto? Entonces, ahí ya se está como diferenciando, como que hay una realidad real, ¿cierto? Y una realidad como virtual, ya como tal, y en la cual se pueden desarrollar cosas. Entonces, a partir de ese concepto, creo que empezamos a construir, pero la parte museográfica, ¿cierto? El concepto que atraviesa la exposición es algo más identitario, algo más que habla de la construcción de nuevas realidades también, o sea, ya se conecta en el concepto de la museografía con ya lo curatorial, y es en esa estructura de crear realidades. Y, bueno, de pronto, la curadoría y la exposición sí tienen un aire, de pronto, muy romántico. Alguien le podría decir, debe construir nuevas realidades a través de artistas plásticos, y que los artistas plásticos pueden crear nuevas realidades y nuevos conceptos y nuevos simbolismos dentro de un país como Colombia. Eso es muy debatible, pero dentro de una exposición uno puede plantear lo que uno quiera y sostenerlo. Creo que si uno se pone en ese lugar de la exposición física y virtual, y con el texto curatorial y el todo recorrido, yo pienso que si logramos llevar a cabo esto, hablar de como personas de diferentes partes del país, de más o menos una trayectoria similar, pueden estar pensando y creando cosas que están conectadas de alguna forma, ¿no es cierto? que fue, que es también como esa, hay algo que atraviesa mucho la exposición y es lo criollo, y está muy presente en cada uno de los artistas, en cada uno de sus trabajos, y siendo muy distintos, pero tienen una cohesión muy fuerte al estar juntos. Bueno, y esa lección de los artistas, como, o sea, ya nos habló que era por lo criollo, que era una búsqueda de identidad, que había una búsqueda de identidad en la curaduría, pero como para hablar de cada artista, ¿qué fue lo que hizo que escogiera Alejandra Araujo? ¿Qué fue lo que hizo que escogiera Joan Samboní, a Laila, a Titania y a Tonra? Bueno, pues, como, para hablar en general, digamos que siempre desde los proyectos de la fábrica estamos pensándonos en apoyar a los artistas, en pensar en apoyar a artistas de una trayectoria intermedia o incluso una trayectoria que está apenas empezando, pero siempre con una mirada de que sean personas que se estén planteando su proyecto de vida alrededor del arte, la cultura, que se estén planteando ser artistas por mucho tiempo, que uno se los proyecte a futuro pues sin tener una certeza de eso, que van a llegar a, digamos, a transcurrir en el tiempo continuando trabajando en las artes. Entonces, eso es como un primer parámetro. Ya después, el trabajo de cada uno fue el que nos fue llamando, digamoslo así, más allá de los nombres, nos fijamos fue en los trabajos, no nos fijamos tampoco en cosas como las redes sociales o cosas así, sino que el trabajo fue fundamental para invitar a cada uno. Entonces, fuimos armando como una especie de alineación por así decirlo, con cada uno de sus trabajos, esos trabajos iban funcionando o no, y ya les invitamos. En realidad, digamos, a todos se les invitó con obras muy específicas, como queremos esta, esta, y bueno, hubo muy buena acogida por parte de los artistas. Entonces, en un primer momento, digamos, empezamos a buscar ciertos artistas, no hubo, digamos, no alcanzamos a coordinar bien con algunos, entonces, de ahí fue que empezamos a hacer como más específicos. Bueno, ¿y por qué la nueva norma? ¿Por qué es este nombre de la nueva norma? La nueva norma es por como una mirada, una mirada nueva que está allí. Y la nueva norma también es, en muchos aspectos, como la, una forma de trabajar, reconociéndonos, respetándonos, creo que esa forma fue la que se realizó el proyecto, teniendo espacios para cada uno, tratando, digamos, a todo el equipo de trabajo, de una forma persona, digamos, como si no se hiciera, en muchos, en muchos lugares, pero digamos así es, y nosotros tratamos de que se hagan ambientes en los cuales sean muy seguros, que a todos se les pague, además, sus honorarios, sus honorarios, bueno, entonces, desde ese aspecto laboral, pero también desde un aspecto conceptual en cuanto a las construcciones de esas nuevas identidades culturales colombianas, desde esos aspectos, entonces, que se piensa que en este momento no puede ser la norma, pero quizás en algunos años sí vaya a ser la norma ese, como lo llaman Titania, neocriolismo, cierto, neocriolismo, surrealismo criollo, pero eso está bueno, neocriolismo, sería como una, un nuevo concepto de todos los artistas, pues como reunidos, porque Titania sí es surrealismo criollo, ¿cómo? Ajá, surrealismo criollo, surrealismo criollo, pero el neocriolismo está chévere, neocriolismo está muy, creo que encaja muy bien con toda, con todos estos artistas, con toda la curaduría, mejor dicho. Sí, pues ese neocriolismo es, como a partir de, de lo criollo, salirse un poco de lo, de los parámetros preestablecidos de esa Colombia conservadora y crea, y crea, a partir de esos conceptos más contemporáneos, pero con esa estética criolla, es, es muy, muy particular, o sea, y es, representa demasiado, digamos, la generación de nosotros, eso. ¿Cuál sería entonces el objetivo como de, de, de la curaduría? ¿Esa representación o, o con qué tendría que ver? El objetivo de la curaduría es mostrar esa lectura, mostrar esa lectura de, de lo criollo, mostrarlo desde el concepto y mostrarlo desde lo visual, creo que, que hemos acertado en gran medida a esos dos objetivos que teníamos. Y en relación como al texto curatorial, ¿qué le gustaría decirnos sobre, sobre ese texto? El texto, que sería, bueno, que lo, que lo lean, está disponible en, en, en la página web y también está disponible en la exposición virtual. El texto refiere mucho a lo que hemos hablado en esta conversación y, y creo que deja mucho más claro el, sin explicar la exposición, porque la exposición no puede verla, incluso después es leer el texto o viceversa. Se puede hacer de las dos formas y, de las dos formas, va a dar la misma impresión, no va a cambiar la impresión del, del espectador. O sea, siempre va a tener como una lectura muy clara de, de que son muestras de identidad colombianas que se entrelazan entre sí, pero son muy contemporáneas y muy críticas además con el establecimiento. Bueno, y usted tiene varias curadurías también virtuales, físicas, ¿cuál es el, cuál es su, como su mirada como curador a nivel general? No tanto hablando solo de la nueva norma sino de las otras, o de la mirada como curador. Yo creo que la mirada del curador es una, es algo muy parecido a lo que le sucede al artista y es que siempre parte de curiosidades, curiosidades y relaciones conceptuales, mentales que, que se hacen. Entonces, la mirada del curador es, debe de ser, pienso yo, muy, del compartir y del compartir como lo que a uno le gusta. Creo que sucedió en la expo porque algunos de los artistas y algunas de las artistas no eran tan conocidos en ciertos medios, pues no vamos a decir que los hicimos conocer porque nosotros también, de hecho, también somos muy poco conocidos, sino que el hecho de sorprender al espectador con nuevos artistas. Sucedió mucho en el espacio físico, con el trabajo de Laila, algunos no conocían el trabajo de Johan, incluso algunos no conocían el trabajo de Tonra, pero digamos yo creo que Laila y Alejandra Fueron unas apuestas muy interesantes por las que estuvieran, digamos, muchísimo más allá de las expectativas que yo tenía con su trabajo, o sea, yo las escogí, digamos, de alguna forma una especie de riesgo, sin riesgo la verdad, no había ningún riesgo, pero el riesgo era que de pronto alguien hiciera una crítica que de pronto hubiéramos invitado personas con más años de trayectoria, pero la verdad su trabajo es muy consistente y se amalgama muy bien en la exposición con los otros trabajos, entonces esa parte también es un objetivo logrado. Me genera mucha curiosidad saber lo que usted piensa sobre la obra de Johan que dice como señor, usted que es curador, cuéreme esta herida colonial, ¿qué piensa usted antes de eso? Yo creo que desde el arte se tiene una mirada muy sí, muy europizada, colonial, ¿cierto? de de todo, la verdad, de todo, y es un buen señalamiento, creo que hasta uno mismo cae ahí por muchas cosas, por su crianza, por su familia, pero pero es el reto, o sea, el reto es no seguir lo que muestran siempre los cánones, porque digamos los cánones de la curaduría y del arte sí son muy eurocentristas, ¿cierto? Es como si el arte hubiera nacido en Europa y de alguna forma es lo que conocemos y es la verdad que conocemos, pero en todas las partes del mundo, en cada rincón del mundo hay arte y artistas, entonces tenemos que descubrir los nuestros, que esos son los que nos hemos descubierto, descubrir los artistas, descubrir los artistas locales, descubrir los artistas de nuestra ciudad y de nuestro país y su obra además. sí, hay algo que no sé si ya quedó claro, pero que me parece muy valioso de su trabajo como curador y es esa apuesta por lo local y por esa mirada, por esa necesidad de encontrarnos con nuestra identidad a partir de lo local. Y ya y como para ir terminando, ¿cuáles son las metas a corto, mediano y largo plazo que tiene con el espacio de la fábrica, que tiene con sus proyectos personales, bueno, como como lo quiera abordar? Bueno, a corto plazo a corto plazo pues con la fábrica la idea es dar a conocer más el espacio, que tenga más recordación de forma local y que salga digamos del nicho de los artistas, porque sí tienen recordación allí, pero la verdad es que dentro de ese nicho no es que tenga mucho impacto dentro de la sociedad en general y eso hay que ser muy sinceros en eso, ¿cierto? Con todo lo que ello implica y siendo uno parte de ese mismo gremio. Entonces ese es el reto, como pronto llegar más a las personas del común con el proyecto. A mediano plazo tener más programación y brindarle más espacios a los artistas emergentes locales en el espacio físico, en el antiguo terminal de transporte de Manizales. Ese sería como mediano plazo y a largo plazo el proyecto es que ojalá podamos vender más obra de artistas locales. Es uno también de los objetivos que está a largo plazo porque somos realistas no lo podemos poner a corto plazo porque sería ponerle demasiada presión no solamente a los artistas al trabajo de los artistas sino digamos a que el espacio se sostenga económicamente eso es un reto muy difícil pero a largo plazo si es muy realista verlo de esa manera y además nuestra idea es llevar el proyecto a otros países ¿cierto? Tener sedes en otros países pero llevando artistas locales y nacionales ¿cierto? esa es nuestra mirada siempre mirar hacia lo local y hacia lo nacional ¿y cuál gente? hablan como si existiera solo el circuito de los museos o de las galerías y hay muchos circuitos de arte hay muchos circuitos pienso también que es de uno crearse también su propio circuito desde el arte y la cultura creo que empezamos a ser exitosos una vez empezamos a dar trabajo a más personas y a vincular a más personas a nuestros proyectos entonces esa mirada tan institucional es es complicada no hay que tampoco dejar de mirar lo institucional también es algo muy valioso a lo que se le tiene mucho respeto y que es muy importante que exista y que ojalá se siga fortaleciendo pero de la misma forma lo independiente es muy necesario para tener digamos un ambiente un ecosistema saludable dentro de la cultura de pronto hay algo que le gustaría agregar o no sé contar sobre sobre la expo sobre el trabajo no pues bueno estuvimos alrededor de de 70 visitantes a la exposición física en la exposición virtual me olvido el número pero va por un dato algo así como los 100 entonces pueden seguir visitando esa exposición virtual invitados a que estén conectados a las redes de la fábrica terminal en instagram la chaza del eft y y que vayan a nuestras próximas exposiciones es dentro de poquito estaremos anunciando nuestra próxima exposición creo que será el 20 de noviembre la próxima inauguración entonces estén atentos para que asistan cordialmente invitados invitadas invitadas hay algo de lo que no hemos hablado muchas gracias por asistir a la socialización muchas gracias a Eixa por la colaboración en la mediación que nos ayudó este año felicitaciones que le hizo muy bien y nada que unas palabras a Eixa como se sintió me sentí muy bien en el proyecto me sentí muy contenta la verdad es que me parece muy muy interesante todo lo que sucede a nivel pues como de esa mirada local y hay algo que que se me pasó y que se nos pasa porque habitamos el espacio de la fábrica y es que pero la gente no creo que lo sepa es que la fábrica terminal queda en el antiguo terminal de Manizales y yo creo que es importante hablar de ese espacio porque es un espacio que está de alguna forma abandonado y pues desde el proyecto de la fábrica se se habita desde el arte entonces como pues no sé si eso fue para terminar cuáles han sido las dificultades o los pros o por qué por qué mantenerse en un espacio como este porque sí o qué es lo que le da la magia a este espacio o sea como no sé como hablar un poco sobre un espacio que también está abandonado bueno ese espacio tenía varias problemáticas ahí como algunos saben hay un call center pero el espacio fue el terminal de transporte fue el terminal de transporte hasta el 2008 y de ahí para acá pues ha estado cerrado no trasladaron a los dueños sino que trasladaron pues fue como el nombre y a las empresas les tocó conseguir los espacios ahí pero a los otros propietarios pues como mis papás se quedaron ahí en un espacio que pues es muy difícil de habitar comercialmente entonces de ahí también hay un como un desafío en lo financiero nos pueden digamos la verdad la fábrica terminal es un acto resistente resistencia desde todos los sentidos desde el sentido de la cultura y también desde el sentido de su espacio físico entonces apoyarlo es apoyar en realidad digamos varios actos de resistencia entre ellos uno muy importante que es a través de la arte entonces bienvenidos a que nos ayuden a habitar el espacio a mandar sus propuestas de talleres de exposiciones y que visiten la página www.lafabricadeterminal.com bueno bueno y también solo por ir a curiosear de verdad que el lugar es un lugar muy particular y además de tener esta programación y todo lo que nos está invitando Manuel es un espacio que tiene no sé como que hay una magia ahí también desde desde lo que se vivió como terminal bueno como eso pareció importante conversarlo bueno Manuel muchas gracias por generar estos estudios 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 estudios